¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Os necesitamos en Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ataque racimo, enemigo en camino, acubierto El enemigo tiene dos objetivos, recuperadlos Aseguramos Bravo Hemos tomado Bravo Estamos perdiendo Bravo Tomando Alpha, un momento Hemos perdido B Asegurando Alpha Aseguramos B Alpha asegurado Continuamos el campo de batalla Están tomando Charlie Hemos perdido B Deja de dispararme El equipo necesita ayuda en B El equipo en el almacén Asegurando el target Hemos perdido B Asegurando Bravo Asegurando Bravo Hemos perdido B Vamos a ganar Seguid así Vamos al campo de batalla Os necesitamos el C Hemos perdido C Asegurando Charme Asegurando Charme Buen trabajo, ganar es bueno para el negocio Campeo Patricaro Patricaro